Ser maestro implica un cúmulo de valores y cualidades como el esfuerzo, la paciencia, dedicación, el compromiso y la responsabilidad. Todo ello para lograr una educación de calidad y lograr una formación y orientación con calidez. Por esto y con orgullo, conmemoraremos el Día del Maestro el próximo 15 de mayo. Se le atribuye a Venustiano Carranza el haber firmado un decreto declarando el 15 de mayo como el Día del Maestro. Fue en 1917 cuando los diputados al Congreso de la Unión, el Coronel Benito Ramírez García y el Doctor Enrique Vies Calabatón promovieron la instauración de este día, presentando una iniciativa que fue aprobada el 27 de septiembre de 1917. Finalmente, el Día del Maestro se celebró oficialmente a partir del 15 de mayo de 1918 y desde entonces se celebra cada año homenajeando a los mentores. Un maestro es una persona a la que se le reconoce una habilidad extraordinaria en determinada área del saber, que tiene la capacidad de enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas. Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza con carácter general o especializado en determinada área del conocimiento, en determinada asignatura, en determinada disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, de la transmisión de técnicas y conocimientos generales o conocimientos específicos. Parte, parte de la función pedagógica del profesor, que consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno lo alcance de la mejor manera posible. El espíritu de la efeméride es honrar a los educadores que cumpliendo un verdadero apostolado se encargan de disipar las nubes de la ignorancia. Por esto, honremos a los maestros que cumplen puntualmente con la altura de miras a su labor. Desde esta tribuna se les hace patente un reconocimiento y felicitación por el desempeño en pro de la educación que la Nación les ha encomendado. Y en la búsqueda de coadyuvar para eficientar y facilitar la cobertura en la impartición de la educación en nuestro Estado, me permito presentar el siguiente acuerdo económico. Ciudadanos diputados, integrantes de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la que suscribe, diputada Emilce Miranda Munibe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción primera, 134, 136, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y considerando, primero, que la educación es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, se transmiten valores, costumbres y formas de actuar, que a través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, norman conductas, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores. Segundo, que la educación en nuestro Estado es un tema prioritario, tanto para el Ejecutivo Estatal como para esta legislatura, para mejorar la calidad de la educación en nuestra entidad, en coordinación con las autoridades competentes. Tercero, que los maestros son quienes propician el desarrollo de las capacidades, de las habilidades y aptitudes de los educandos. Cuarto, que el maestro es formador de conciencias, es promotor social, es actor que, con su ejemplo, invita a la superación personal y a la solidaridad, lucha contra la ignorancia y aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. Por lo expuesto y fundado en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado y los artículos 133, 134, 135, 137, 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración el siguiente acuerdo económico único. Los diputados, ciudadanos integrantes de la sexagésimo primera legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, hacemos un respetuoso exhorto al Congreso Federal para que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación del 2012 se considere una mayor asignación de recursos en el rubro de educación para el Estado de Hidalgo, ampliando los montos históricos logrados a la fecha. Elaborado en la Sala del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 12 días del mes de mayo del año 2011. Diputada Emilce Miranda Munibe. Es cuanto, diputado presidente.